Hola, soy Lourdes, llevo cuatro años en la misión de Filipinas, aunque tuve la oportunidad de estar en otras misiones nuestras, en otros países, ahora me encuentro ahí en Paseco, compartiendo mi fe con nuestros hermanos. Yo puedo decir que mi misión ahora con ellos es una misión de presencia, y en el compartir día a día con ellos, pues yo me doy cuenta de que ellos viven una, o sea, su fe con un abandono, con una confianza en Dios que realmente a mí me impresiona. Soy muy cuestionada con ellos en este sentido, ¿no? Porque a pesar de muchas carencias que tienen ellos, pues ellos se sienten felices y se sienten como que Dios los está protegiendo siempre. Me invitan a eso, ese abandono y esa confianza en Dios. Hola, soy Mapi, un saludo a toda la familia Misami. Comparto con ustedes que llevo nueve años en la misión de Filipinas, es la primera experiencia misionera que el Señor me ha regalado fuera de mi país, de España, y realmente ha sido una experiencia muy especial a nivel personal, porque me ha forjado como persona, como misionera. He descubierto una manera nueva y real de vivir la misión. Para mí la misión era un concepto muy teórico, de hacer, de proyectar, de cumplir un poco sueños que a lo mejor no se ajustaban al mundo real. Y en esta misión he descubierto que la misión no es hacer, que es ser, que es acompañar a los más sencillos y dejarme acompañar yo también. Aprender en el día a día lo simple de la vida, el saber escuchar, el saber compartir. Realmente me quedo con ese mensaje de que ser misión es mucho más sencillo de lo que pensamos, que el Señor nos llama a compartir la alegría del Evangelio y que estoy dispuesta a seguir sirviéndole donde Él me envíe, especialmente con nuestros hermanos más pobres. Gracias por ver el video.